Fonzi, G1 Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya no me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Llevar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despedir tu pelo, quiero hacerme un ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Te dejo de pasar tus horas de peligro Te vas a provocar tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Que te subes pasados sobre este peligro Hasta provocar tus gritos Que te cuides pa' apellido En pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecido Todos vamos venando, y estamos Que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos Favoritos, favoritos, pasito, suave, suavecido Todos vamos venando, poquito, poquito Cuarto los gritos Si no se quede en tu apellido Despacito ¡Suscríbete! 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 Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbemela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.